Hola, soy Martín Andajo, embajador de ASISCARD. Estamos a pocos días del segundo partido en el Super Rugby contra los Sharks. Estamos con muchas ganas, tuvimos un duro partido en la primera fecha y estamos encarando este partido con todas las ganas. Va a ser durísimo, ellos vienen de ganar. Es uno de los mejores equipos de Sudáfrica. Estamos en Sudáfrica, así que siempre es difícil acá, pero estamos con mucha confianza. Creemos que tenemos un gran equipo y por más que va a ser muy duro, creo que el partido va a ser para nuestro lado, así que yo me animo.